Bueno, estas jornadas donde se va a tratar el tema de seguridad vial y en particular son charlas apuntadas a la importancia que tiene de una conducción segura. Es decir, no solamente estamos hablando del conductor de una motocicleta, sino también de un vehículo en general. Hasta inclusive el mismo transeúnte que muchas veces en una forma descuidada no toma la precaución de cruzar por una senda peatonal. Creo que este tipo de charlas apuntan justamente a generar conciencia en toda la ciudadanía. Nosotros cuando hablamos de seguridad vial estamos convencidos que debemos comenzar por casa. Es decir, cada uno de nosotros debemos hacer nuestro aporte cuando hablamos de seguridad vial. Y por qué no pensar en la seguridad misma, en este caso, de cada uno de nosotros. Y para ello es necesario, muchas veces, para el que lo conoce, recordar lo que hace a las normas de seguridad, las normas de tránsito y el respeto de las mismas. ¿Destinada especialmente a algún sector en particular de las comunidades? Bueno, la intención de esto es que esta es una primera jornada. La intención es que la podamos replicar, más allá de que hoy tengamos un grupo de bomberos, gente de la municipalidad. La realidad es que nuestra intención es que esto lo podamos replicar en toda la comunidad. Lo estamos haciendo, o sea, hoy es en la ciudad de Frías. Estamos recorriendo todo el interior provincial. Y hablo del interior provincial porque, bueno, en la ciudad capital lo hacemos prácticamente a diario. Ahí, en el Consejo Provincial de Seguridad Vial, tenemos las instalaciones donde, bueno, podemos contar con las comunidades suficientes para poder hacer que este dictado de charlas no sea algo excepcional, sino por el contrario. Lo hemos tomado como algo común, que lo hacemos a diario. Así que, bueno, hoy en la comunidad de Frías y esperando que de alguna manera la expectativa generada se pueda cubrir y que sea exitosa. ¿Cuál es el principal aspecto en el que se ve vulnerada la seguridad vial en general en nuestra provincia? Bueno, en primer lugar tenemos que hablar, cuando hablamos de seguridad, hablamos de las personas. La seguridad la hacemos cada una de las personas que transitamos una vereda, una calle, en fin. Para hablar de los elementos que de alguna manera están, que producen algún tipo de accidente, es porque estamos hablando de las personas quienes lo conduce. Razón por la cual es importante que este tipo de charlas, ojalá que hoy aquí en la comunidad de Frías pueda haber una cantidad importante de personas que de alguna manera entiendan el porqué del mensaje que nosotros pretendemos dejar. Aquí la responsabilidad, cuando hablamos de seguridad, para que tengamos seguridad vial es importante que cada uno nos sintamos que somos responsables de una cuota, de esa parte de seguridad. Y para ello es fundamental que, por sobre todas las cosas, siempre respetemos las normas de tránsito. Si hemos elegido vivir en una comunidad organizada, debemos respetarla. Esa es nuestra obligación y hoy este es nuestro compromiso. Hoy se ven dos aspectos fundamentales desde el punto de vista del tránsito. Un incremento en el parque automotor de vehículos de distintas características y fundamentalmente el conducir de manera abultada, en el caso de motos, varios pasajeros en el mismo motovehículo, por ejemplo, que ponen en un alto riesgo, en este caso, a la seguridad de las personas. ¿Cómo se ataca ese comportamiento para tratar de entender, o que la sociedad pueda entender, que efectivamente hacia allí es donde no tenemos que ir precisamente? Bueno, justamente. Usted lo dijo que creo que se está dando una situación muy especial, pero muy en particular en la zona norte. Y nosotros como santiagueños no solamente nos preocupa, sino que hoy nos ocupa este tema. Muchas veces cuando se produce un accidente y muchas veces de ellos con víctimas fatales, rápidamente buscamos a ver quién es el responsable, sin mirar hacia adentro y decir, y ver de qué forma nosotros nos hacemos responsables. Por eso aprovecho esta oportunidad para pedirles, sobre todo a los padres, que muchas veces consideran o que, a ver, es como que han encontrado, en regalarle una moto muchas veces a sus hijos, una satisfacción. Sin ningún lugar a dudas que en cada oportunidad que uno hace un regalo, está sintiendo una satisfacción muy especial. Pero en esto en particular debemos pensar de que si es que no tiene esa debida capacitación, si no tiene esa responsabilidad en el uso y en el buen uso de una motocicleta, es como regalarle un arma cargada.